En el último informe de Yacimientos de Litio Boliviano dio a conocer que seis empresas clasificaron en las pruebas pilotaje. El presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos, Carlos Ramos, informó que la Comisión de Seguimiento e Información de Extracción Directa de Litio de ILV concluyó en su informe final que las tecnologías de las seis empresas que se presentaron, sus pruebas de pilotaje son aplicables en las almueras de los salares de Uyuni, Pastos Grandes Potosí y Coipasa. La finalidad de la evaluación de las propuestas recibidas fue la de analizar los resultados con aplicación a la química específica de los salares. Es decir, la finalidad era que las tecnologías sean aplicables en nuestros salares, en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, cuya química es única en el mundo. Cabe recalcar que todos los gastos de estas pruebas de pilotaje fueron asumidos por las ocho empresas, por lo que se aclara que no se trata de un proceso de licitación para la contratación de bienes y servicios. En este contexto, el Estado boliviano no erogó recursos para el mencionado proceso de pilotaje. Finalmente, la Comisión constató que las empresas cumplieron con el mínimo requerido, ya que todas las tecnologías tienen menor impacto ambiental y logran una recuperación de litio mayor a 80%. Los resultados obtenidos son que todas las tecnologías evaluadas son aplicables de acuerdo a los indicadores señalados con antelación. Las empresas han reportado una tasa de recuperación mayor al 80%, e incluso superiores al 90% en algunos casos. La selectividad de las tecnologías tiene la virtud de reducir las concentraciones de impurezas presentes en las almueras analizadas. Con base en estos resultados, ILB, Yacimientos de Litio Boliviano, convocará a cada una de las seis empresas evaluadas, recautelando siempre la soberanía de nuestros recursos estratégicos para que las empresas puedan aplicar su tecnología en nuestros salares.